Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien, estamos con un nuevo video para el canal, estamos con un videazo de la segunda parte posiblemente, se le puede llamar así, de una miniserie que empezamos, que es volviendo al pasado, la primera parte volvimos a FIFA 18 con ese Mundial de Rusia 2018, si no vieron ese video lo pueden ver, no tienen en una tarjetita por alguno de todos lados, un videazo que la verdad agradecerles por el aguante, más de 20.000 visitas como 3.000 likes, muchísimas gracias de verdad por el aguante, se agradece un montonazo. Comprá y vende tus moneas en buififacoins.net, con el código PDL tenés un 5% de descuento y además la página cuenta con un apartado para abrir sobres que está muy bueno, así que los invito a probarlo, en la descripción tienen todos los detalles. Y bueno, yo les prometí que si ese video llevaba 2.000 likes, que llegó en re poco tiempo, iba a traer una segunda parte yendo a FIFA 14 a volver a jugar el Mundial de Brasil de 2014, pero ¿qué pasó? No pude, ¿por qué? Bueno, hay solo dos opciones de jugar, en Play 4 no se puede porque no podés comprar FIFA 14 y además no había salido ese modo en Play 4. Entonces, las otras dos formas son, en vieja generación, Play 3, Xbox 360, no tengo esas consolas, o en PC comprándolo por Origin y descargando un mod, pero ellos sacaron de Origin, no se puede comprar. Y después está la forma media turbia, que es descargar un emulador de Play 3, cosa que hice, aunque al principio medio horror, lo pude hacer, pero cuando descargé el FIFA 14 no me abría. Yo les juro que lo intenté, de todas formas lo intenté, le dediqué un montón de horas, pero no se pudo, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Estoy acá en FIFA 21, ¿por qué? Porque ya que no podemos volver al pasado, bueno, lo traemos al presente y traemos el Mundial de 2014 a 2021. Es decir, se juegan los mismos equipos, pero con los planteles de ahora. Tenemos Grupo A con Brasil, Croacia, México y Camerún. Como ven, Croacia aparece como Cracovia, porque bueno, el FIFA no tiene todas las elecciones, así que como que no está licenciado, se podría decir. Luego en el Grupo B tenemos a España, Holanda, Chile y Australia. Grupo C tenemos a Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón, que es Tokio, fácil de reconocer la verdad. Grupo D, Uruguay, CS Mariners, que es Costa Rica, Inglaterra, Italia. Grupo que en la Bia Real estuvo bastante picante en 2014, me acuerdo. Grupo B con Suiza, Ecuador, Francia y Oceánico Fútbol Club, que el Oceánico Fútbol Club es Honduras. Grupo F, que está complicado con las licencias. Argentina, Bribane, Robar, que es Boñar, Geseovina. India, que bueno, sería Irán, porque Irán no estaba y no tiene ni jugador en el FIFA. Y por último, Orlando Pirates, que viene a ser Nigeria. Luego en el Grupo G, Alemania, Portugal, Juanjú Fútbol Club y Estados Unidos. ¿Cuál es el Juanjú Fútbol Club? Es Ghana. Y luego, por último, en el Grupo H tenemos a Bélgica, Arus, AGF, que es Argelia, Rusia y Ulsan, que es Corea del Sur. Como ven, bueno, me las amañé bastante para poder traerles esto al canal, porque el FIFA, como siempre, no tiene toda la licencia. Así que vamos a empezar simulando primer partido Brasil contra México. A ver quién se lleva el primer partido de este Mundial de 2014. Pero en FIFA 21, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Empate 1 a 1, sorprende México, daba como favorito Brasil, porque no nos olvidemos que el locatario acá es Brasil. Y México que está a la altura, siguiente partido España contra Chile. No recuerdo cómo salen estos partidos en la vida real, así que simulo nada más a ver quién se los lleva, España o Chile. Empate 2 a 2 también, mucho empate por ahora. Y los invito a todos a dejarme en los comentarios quién sale campeón. No, quién sale campeón, no. Quiénes llegan a la final. En la vida real ya sabemos quiénes fueron, Argentina y Alemania. ¿Quiénes serán en el FIFA? Dejalo en los comentarios. ¿Quién que gana? Bueno, no gana nada, pero déjalo en los comentarios. Ahora, Colombia contra Costa de Marfil. A ver quién se lleva esto, yo voy con Colombia. Vamos Colombia 2 a 2. Pero, ¿qué está pasando? Todos los partidos en empate no tiene sentido eso. No tiene sentido. Siguiente partido, Uruguay contra Inglaterra. Lo único que veo diferente es el picture, porque en la vida real el primer partido fue Uruguay contra Costa Rica. Bueno, Uruguay contra Inglaterra. Lo ganó 2 a 1 Uruguay en 2014. Y a ver si en el FIFA pasa lo mismo. No. No, 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 no. Lo gana Inglaterra 2 a 1. Y no me gusta nada esto. Ya empezó mal Uruguay. No me gusta nada, muchachos. Y vamos a ver ahora Croacia que se va a enfrentar a México. Voy con México. Yo siempre voy con los latinos y con España también. 0 a 0. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uruguay que no gana. Luego que empatan todos los partidos. Así no se puede. Y a ver si por lo menos España puede sacar una victoria. A ver si le gana a Australia. Uno abre a España que gane. No. Empate. Empate nuevamente. Yo no entiendo nada. No entiendo por qué se empatan todos los partidos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora Japón que se enfrenta contra Colombia. Vamos Colombia. Te lo pido por favor. No me falles Colombia. 2 a 1. Bien, bien, bien. Me gusta. Al fin una victoria de un sudamericano. No sé qué pasaba. Pero era empate o derrota. Esperemos que Uruguay pueda mejorar partido contra Italia. Si no gana este partido Uruguay. Me parece que estaríamos afuera del Mundial 2014. No me gustaría nada. Estoy viendo y la formación está como rara. Bueno, ya arreglé la formación porque estaba bastante rara. Simulamos. Vamos Uruguay. Te lo pido por favor. Tenés que ganar. No, 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 no. Victoria de Italia. Veloti en el 65. Ay, 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 ay. Me parece que Uruguay quedó afuera del Mundial 2014. En la vida real quedamos afuera en octavos con Colombia. Y me parece que quedamos afuera ya. Me voy a fijar ahora mismo pero creo que estamos afuera. A ver, a ver, a ver. No me la contés. Uruguay que queda afuera del Mundial 2014. Primera sorpresa que tenemos. No me gusta nada. Costa Rica también quedó afuera. Y ahora se va a enfrentar Nigeria contra Argentina. A ver quién se lleva esto. Creo que Argentina es favorito pero nunca se sabe si 2 a 0. Se lo llevó a Argentina y todavía no puedo creer que Uruguay se está afuera. Y México mínimo tiene que sacar un empate contra Camerún porque si no también está prácticamente afuera. Vamos México. No falles como Uruguay. Te lo pido 4 a 0. ¿Qué va a fallar? Lo sano, Pizarro, Raúl. Lo ganó México 4 a 0. Qué partidazo que tenemos ahora. España contra Holanda. Vamos a ver qué onda. España es el favorito. No, lo ganó Holanda. Lo ganó Holanda. Winkertal en el 70. No tengo ni idea quién es. Pero lo clavó a España. Y esto se está por terminar. La fase de grupos está por llegar a su fin. Colombia contra Grecia. Ahora a ver quién se lleva esto. Colombia. Vamos Colombia. No falles. Te lo pido 3 a 1. Bien Colombia. Muriel, Murillo y James los goles. Colombia que creo que con esta victoria se mete en los octavos del final de la Copa del Mundo. Que en la vida real se enfrentaría a este Uruguay. A este Uruguay que ahora se enfrenta contra Costa Rica. Y da la casualidad que los dos que pasaron la vida real en el FIFA están afuera. Simulamos este partido. No tiene valor. Pero 3 puntos me gustaría bien. 3 puntos para Uruguay. Luchito Suárez que mete. Y bueno. No sirvió de nada esa victoria realmente. Vamos a ver ahora quién se enfrenta. Argentina contra Bonia. Yerges Ovina. Vamos a ver quién se lo lleva. Argentina debería ganar tranquilamente. 2 a 1. ¿Doblete de Messi? No. Uno de Lautaro y otro de Messi. Y ya quedaron definidos los octavos del final de la Copa del Mundo de 2014. Pero jugándola en 2021. Pero antes vamos a ver los grupos. Grupo A clasifican Brasil y México. Sorpresa. Croacia queda afuera. El Camerún también. Bueno. Era bastante esperable. Grupo B. Holanda y Australia. No, 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 no. Esto es una locura. Chile y España que quedan afuera. Australia se mete. Esto es una locura. Esto es una locura. Australia en los octavos del final. Esto no se lo esperaba nadie. Grupo C. Colombia y Japón. Un poco esperable. Era Grecia que quedó ahí al borde pero no pudo. Grupo D. Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica quedan afuera en la Vía Real. Pasaron los dos en el FIFA. Hubo diferencias. Grupo B. Francia y Suiza. Ecuador que queda afuera. Y queda también afuera Honduras. Sorpresa la verdad. Grupo F que pasa a Argentina. Y Ivonne y Arce y Sovina. Bastante esperable. Grupo G que pasa a Portugal y Alemania. También bastante esperable. Y Grupo H. Bélgica y Rusia queda afuera Corea del Sur. Y sorpresas la sube mucho. Uruguay ya está afuera. España ya está afuera. Chile ya está afuera. Más que sorpresa. Vamos a ver los octavos. Y me parece que de los octavos de final no se repite ningún cruce de 2014. O sea que de 2014 a 2021 hubo muchos cambios. Y bueno, así quedaron los cruces. Colombia se enfrenta contra Alemania. Partidazo. Brasil contra Japón. Argentina contra Australia. Argentina la tiene fácil. A menos que Australia. No lo vamos a subestimar. Holanda contra Bonia y Esquizovina. Francia contra Rusia. Bélgica contra Suiza. Italia contra México. Y Portugal contra Inglaterra. Vamos a simular. Primer partido. Colombia contra Alemania. La tiene muy difícil. Colombia que se enfrenta al campeón. Pero nunca se sabe. Colombia. Ay, por favor, Colombia. Colombia deja afuera Alemania al campeón. Lo dejaron afuera. Dejaron afuera al campeón. O sea, no se repite el 7-1. Y Colombia que se metió en los cuartos de final. En la vida real también lo hizo. Pero lo había hecho contra Uruguay. Ahora lo hace contra Alemania. Y Argentina que tiene un partido fácil, creo yo, contra Australia. Debería ganarlo tranquilamente. A menos que suceda algo muy extraño. 3-0. Argentina también se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2014. Y quedaron definidos todos los partidos. No, todavía nos queda uno. Italia contra México. Último partido de los octavos de final. Y esto se lo lleva. Vamos México. 2-1 a México. Carajo, doblete de Gallardo. Y en los cuartos de final sí se repite un cruce. Colombia se vuelve a enfrentar contra Brasil. En la vida real les recuerdo. Jugaron y lo ganó Brasil. Luego Argentina contra Holanda. Rusia contra México. Y México contra Portugal. Bastante. Está Colombia, está Brasil. Está Argentina, está México. Bastante latinoamericano, sudamericano la verdad. Vamos a ver los partidos. A ver quién se los lleva. Colombia contra Brasil. Brasil es el favorito del locatario. Pero Colombia viene tan bien que yo no sé qué pasará acá. Se los llevó Brasil 3-1. Bueno, Colombia, llegaste bien. Igual que en la vida real. Pero pasa que Brasil te pasó por arriba. Era casi imposible poder ganar a Brasil. A ver qué partido ahora. Argentina contra Holanda. Vamos Argentina. No me falles Argentina. Te lo pido, por favor. 1-0. Gana Argentina. Y Messi en el 75. Para los que dicen que Messi no aparece. La tenés a 10. Y último partido de cuarto. ¿Podrá avanzar México? ¿Podrá meterse en las semifinales? Lo veremos a continuación. No, no pudo. Ronaldo es pulsado. Se pierde las semifinales. Pero Portugal que gana. Un golcito de Ronaldo te metió. Se fue pulsado y lo dejó afuera México. Y vamos a ver cómo quedaron las semifinales. Ay, 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 ay. Semifinales de locura. Semifinales de locura. Brasil contra Argentina. Tenemos clásico. Y Bélgica contra Portugal. Esto está muy interesante. Primera semifinal. Brasil que se enfrenta contra Argentina. Y esto se lo lleva. Vamos a ver. Lo ganó Argentina. Se mete la final de la Copa del Mundo. Se cagó Brasil. Se cagó Brasil. Que queda igual que en la vida real. En la vida real se fue con Alemania. Ahora se va con Argentina. Y Argentina mete el batacazo. Y Messi se puede llevar su primera Copa del Mundo. Ay, ay, ay. Si la vida fuera el FIFA. Qué fácil sería. Y tenemos la final definitiva. Argentina contra Bélgica. Increíble. Bélgica se mete en la final. No me acuerdo en qué fácil quedaron afuera estos equipos. Me voy a fijar. Así, Argentina obviamente quedó afuera en la final. Y Bélgica había quedado afuera en cuartos contra la misma Argentina. O sea, si no ponemos 2014. Este partido lo ganaría Argentina. Se repetirá la historia. ¿Podrá Argentina ganar la Copa del Mundo? ¿O pasará lo mismo que en 2014? ¿Podrá Messi tenerla? Ay, mirá. Lo saqué. Pará que te lo pongo de vuelta. Porque ahí estaba Messi. Cargame. Mirá. Mirálo a Messi. Mirálo a Messi. Preparado para esta final. Vamos Messi por vos. Yo lo gano por vos. Vamos arriba. Final de la Copa del Mundo de 2014. Y esto se lo llevó a Argentina. Y Argentina que en el FIFA. Ganaría la final de la Copa del Mundo de 2014. Con goles de Lautaro. Y goles de Lautaro. Doblete de Lautaro. Lo que le faltó a Argentina en ese mundial. Fue Lautaro. Ya sabemos lo que pasó. No le quiero recordar. Palacio Higuaín. Pero dense en cuenta que tenían razón. Si hubiera tenido un buen 9. Argentina era la campeona. Bélgica que sale segundo. Y bueno. Creo que estuvo bueno. Creo que fue algo nuevo. Creo que nadie lo había hecho esto de simular. En 2014. Pero con 2021. Y vamos a ir dejando el video por acá. Pero no sin antes ver los goleadores. El equipo. Vamos a ver eso. Mi máximo goleador de la Copa del Mundo. Lautaro Martínez. Junto. No. Solo Lautaro Martínez con 6 goles. Luego aparece Messi, Lukaku, James. Pero increíble lo de Lautaro. Fue lo que le faltó a Argentina. Un 9. Luego asistentes. De O'Brien, Talija y Uribe. Porterías invertidas. Hurtua y Martínez. Y bueno. Luego esto no es muy interesante. La verdad. Es pulsado a Ronaldo. El máximo pulsado. Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó a Ronaldo? ¿Qué pasó a Serra? Se puso agresivo. Campeón. Bueno. Argentina. Vamos a ver la fotito. Ahí lo tenemos a Leo Messi. La ansiada Copa. Que no le quiere llegar. El mejor jugador del torneo fue Lautaro Martínez. Jugador estrella de la semana. No nos interesa. Y bueno. Vamos a ver el equipo de la semana. Sí. Con Emi Martínez de Argentina. Guerreiro. Martínez Cuarto. También Di Cancelo. Neymar. Leandro Paredes. Paulinho. Bernardo Silva. Kevin Debran. Y Lukaku. Bueno. Interesante. Y nada gente. Si les gusta el video. Si no ven el canal. Los invito a suscribirse. Dejar su me gusta. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Vamos por esos 2000 likes. Para hacerlo en el mundial de 2010. Nada gente. Nos vemos en la próxima. Bye. Suscriptor se le ve como sube tu level. Recíproco con tus fans como hacer paredes. Siempre pendiente en redes. Pero no en redes con los años. 18 en breve sin un fallo. El primer youtuber del FIFA que nació Uruguay.